Con la intención, evidentemente, es crear un rubro. Entonces estamos creando los talentos para posteriormente empezar a trabajar directamente con el rubro. Ya hemos hecho ya unos cuantos trabajos, de hecho se proyectó ya una peli en el cine. Se han hecho dos, tres, más o menos tres series, por ahí vienen también dos series más. ¡Se robó mi bigote! ¿A dónde fue? ¿Vos les decías a una persona, yo hice doblaje? ¿Qué? No, no existe doblaje nunca. Sí, mira, estuvimos en el cine, doblamos series, estamos doblando películas y cada vez esto va creciendo mucho más. Y la verdad que sí es, me siento orgulloso así como paraguayo, como persona, como joven, de que este mercado está creciendo y que se diga también que en Paraguay se puede hacer doblaje y doblaje bueno. Hola, ya vine, traje provisiones. ¿Tajiste qué? Sí, iba conduciendo, pasé por ahí como ya no teníamos... Ahora es el momento de empezar a hacer ruido. Lo que queremos hacer es que se empiece a escuchar nuestro trabajo. ¿Cómo desactivamos estas cargas? No se puede. Todo sufrirá. Es talento nacional, es algo que se tiene que apoyar, es algo que le gusta a la gente, es entretenimiento, es alegría, felicidad. Sí, se puede, claro que se puede y lo estamos demostrando. La cantidad de talentos que nosotros hemos estado recibiendo desde que comenzamos y hasta ahorita, bárbaro, en serio, cantidad ímbrica, pero uf, a granel. Variedad de voces, talentos para arriba y para abajo, o sea, es impresionante. Les invito a que vean, a que sea por curiosidad, asomen la cabeza, que vean el resultado de lo que estamos haciendo.